¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estoy? ¡Soy Daniel y bienvenidos un día más a un capituleto de Survive.io! Hoy chicos os traigo una cajita troll bien especial que hoy vengo súper bien acompañado de la señorita Blue Unicorn. ¿Cómo estamos? ¡Hola! Hacía tiempo que no había idea del canal, pero bueno, por cosas del destino, hoy hemos podido coincidir y grabar un videito y he dicho, ¿por qué no hacemos una caja troll así especial aquí en el 50, porque eso es 50, que en el directo me quedé con ganas y digo, pues mejor acompañado y así nos echamos unas risas. ¿Estás preparada señorita? ¿Te acuerdas de cómo eran las reglas? Sí, preparadísima. Vale chicos, como os lo recuerdo yo también para vosotros, las reglas es muy sencilla en la caja troll. La primera caja que nosotros abramos, el arma que nos salga, es la única que podemos utilizar durante toda la partida. Esto al ser un reto, como siempre, solo tenemos un máximo de 5 partidas para conseguirlo. En teoría debería ser más sencillo si no nos arriesgamos en exceso. Pero bueno, para darle un poco de juego tampoco nos vamos a estar escondiendo, así que... Vamos allá, señorita, ¿estás lista? Sí. O dale tú para que no sea el líder. Es triste, ¿eh? Yo siempre mando. Vale, me gusta mandar. Vale, vale, tenemos que buscar cajas, así que nos vamos a alejar un poquito de la gente. Mira, este es para mí. ¿Que me toca? Vale, pues nada. Bueno. Ah, seguir buscando otra caja, la siguiente para ti. Nos vamos eternando, a ver si encontramos más cajas. Sí. Las cajas de granas no cuentan, obviamente. Buah. Ah, pero mirilla, sin ir. Eso sí, sí, sí. Lo que veas por el suelo, cógelo. Menos armas. Bueno, 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 bueno. Mira, aquí hay una caja. Ahí, dale, dale tú, dale tú. ¿Yo? ¡Ojo, ojo, ojo! Vale. ¿No seríamos los más afortunados de la historia? Exacto, voy a pegarles con la munición. Ojo, esta para mí. ¿Ojo? Con papel del váter. Hay un rojo ahí abajo, hay un rojo aquí abajo. Cuidado. Sí, pero pues no. Pues no, pues no. Dale tú a la caja, dale tú a la caja. ¿Tienes mirilla? Porque yo sí. Sí, también. Bueno, chicos, si acabaremos sin armas. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Un arma, un arma, un arma. Bueno, yo sigo aquí. Ahora es... ¡Qué daño, qué daño! Aquí hay algo, por favor. Este es muertísimo, este es muertísimo. ¡Uh! Tagu murió y yo sigo sin nada. ¿Dónde estabas? No me voy a inventarte. Pues donde estábamos. Es que me había venido un pavo con eso. Hola. Es que ya me había estuqueado contra ese, ¿sabes? Hola. Ay, ¿qué tal? Bueno, chao. Hola, 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 hola. Te recargo para que pueda ser líder. Vale, vale, recarga, recarga. Salí de partida. La hemos fallado la primera, chicos. Me ha venido ese pavo ahí, toda la carga de la fuerza y no me ha dado ni tiempo de reaccionar. Vamos con la escopetilla, el tío se iba con la escopeta y la DP-28 y ha sido imposible. Vamos a por el segundo intento. Ostras, hemos empezado bien, aquí hemos empezado bien. Aquí quita, dame algo guay. Una mira por cuatro, una mira por dos. ¡Señor! Por favor, déjame eso, déjalo. ¿Cuál es tu seas? Hola, señorita. Estoy con una fantástica M9, como siempre. Ay, qué bien, eso es nice, eso es nice. Chicos, ya sabéis que no puedo ser yo si no me sale una M9 en un reto. Ojalá te salga. Bueno. Bueno. A mí mala suerte se pega también, ¿eh? También te lo cuento. Ojalá, una arma buena para ti. Vale, eso está bien. Eso está bien. Aquí tienes money. Gracias. Bueno, la cojo yo y... Y cogejate porque no me cabe. Ostras, chaval. Tengo que ir a una M9. O sea, si nos pone jefe a uno de los dos, cuenta, ¿eh? Como si fuese una caja. Vale. Es caja sorpresa. Bueno, estaría bien, ¿eh? Para el reto. Vale, vale. Estoy jodido. Estamos... Estamos de esto, ¿eh? Coge la money, coge la money, por favor. Sí, sí, coge la money. A ver si nos podemos hacer unas armaduras o algo. Papel de váter, no quiero. Bueno, ahora que vaya el lago a lo mejor, ¿no? Pero... Bueno, sea guarro. No, no, no. Hombre, hay que limpiarse. Eso lo necesito, ¿no? Uf, la madre. Sí, sí, sí. Cargar. Perdón, soy limpito. Vale, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos a por ello o no? Sí, vamos a seguir a esta gente. A ver si podemos... Seguir. ¿Puedes hacer...? Ahí, perfecto. A ver si te puedes disparar a través de las ventanas. Ojo. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Va a ser muy difícil de que yo mate con la M9. No, 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 no. No estoy bien, no, 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 no. ¡No me salgas así! ¡Oh! Bueno, nice, nice. A ver, al árbol, al árbol. Sí, estamos, estamos. Era Pau. Es catalán ese. Pau. Cuidado, no tengo ganas mucho, no tengo ganas mucho. Uy, ese... No tengo ganas, no tengo ganas. Hola, ¿qué tal? ¿Estás visto, estás visto? No, 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 no. ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ah, los misiles! ¡Los misiles! ¡No, no! ¡Qué triste! ¡No, no, no! ¡Hasta la hora de ir en el desierto! ¡No! ¡No, es que no va a venir! Es que... Siempre te recordaréis. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Guau, guau, guau! ¡Ha estado divertido, ha estado divertido! Sí, sí, sí. A ver, chicos, podríamos quedarnos detrás perfectamente de las líneas y ganar el reto de esa manera. Pero vamos a darle aquí un poco de emoción, ¿no, Blue? Sí, claro que sí. Tercera partida. Vamos a ver si nos sale algo mejor. Vale. Por favor. A ver. Una escopeta del pollo. Es como la M9 de las escopetas. Una UMP9. Uff, a ver, no está mal, pero uff. No, pero sin una mirilla buena... Ahí tienes. Gracias. Mirilla. Jajaja. 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 A ver, vamos a ver si tengo cajas. No. A ver. ¿Hay más cajas adentro? Sí, claro. Oh, eso te hubiese de ir mejor, ¿eh? Yo creo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Era broma. Sí, la tengo ya. Jajaja. Jajaja. Era broma, claro. Jajaja. En verdad te la iba a robar, ¿eh? Pero luego me he dado cuenta de que no... De que era yo. Jajaja. Ojo. Perdón. Pero ascendernos a uno de nosotros dos para que ganamos el reto de forma guay. Jajaja. Ojalá. Espera que la... No me voy dejando la granada. ¿Toy tonto? O que pasa? Jajaja. Hay granas ahí también, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, sí. Me está subiendo los aires. A ver. Vamos por allá. Madre Mía. Uhhh como roban, ¿eh? Son expertos en el chorizo esta gente. Son Germán's de la vida. Jajaja. Sí, 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 sí. O sea, te llaman con el pito. Jajaja. Jajaja. Ojo, ¿a quién disparan? No sé. Jajaja. Me iría muy bien para el reto conseguir una armadura de esas tochas, ¿eh? si, si, si a ver, yo dejo que todos que todos den puin y yo voy a ratear no, no, no oh, nice esto lo tengo, coge una salga ay, la salga tengo una M1 Garand, que triste que triste, por una vez que cojo algo y no la puedo utilizar ostras, ¿sabes lo que podríamos hacer? que las dos ultimas no, la ultima, vamos a hacerlo con la ultima la ultima caja troll, el arma que consigamos de ahí vale, lo va a soltar, ¿quién quiere una M1 Garand? chicos mira, mira como no cambia, que listo ay, por dios, ¿dónde estás? ojo, ojo, cuidado, eh ah, que estoy dentro del área, no, no vale, hay gente arriba de la izquierda vamos a por ellos vamos a por ellos ¿quieres la armadura? no, no, yo tengo una armadura ¿ahí hay alguien? ¿es rojo? de nuestro equipo creo ¿no? ¿seguro? ah, si, si, si no me quedaba claro, he tenido que mirar, he tenido que mirar abajo ojo, aquí hay muchos, eh en el río hola señores aquí hay muchísimos, pero muchísimos la escopeta del pollo aquí hay otro bueno, es que hay por todos lados, ¿sabes? oh, no, no, no vale, otro menos una WM la cojo para que no la cojo no puedo ser la WM, chicos no la he cogido, para ese tío no la coge y me reviente no, 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 no no, 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 no ahora has tirado un granote, la verás a ver jefer, protégenos a todos, por favor ¿tienes, tienes para curarte? si, tengo para curarme, perfectamente vale, voy para allá, eh, voy a soltar aquí la WM en una hierba de estas bueno, y se va con el agua la WM para el río a la agua a la agua oye, eso ha sonado muy catalán, ¿no? si, 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 si ha sido como, hola a ver, a ver, vamos para allá me vendría cualquier vez esa escopeta si no la del pollo yo lo sé a ver, ¿quién queda por ahí? arriba quedan dos, tres, dos o tres quedan hola, chicos, ¿dónde estáis? estáis aquí arriba que en mi mapa se puede ver la gente azul cuando la tiene visualizada mira aquí, hijo de fruta ¿tienes aiga? no puedes con toda mi escopeta del pollo una M4A1 chao, chao, chao casi me revienta, eh ya sabéis, chicos, escopeta del pollo no es buena idea madre mía, la reventada que me ha pegado ¿se ha llorado? ¿dónde se ha sido? ahí está, había seguido para el norte si, si, si ¿quién me tiró esa granada? ¿quién queda aquí? queda uno, eh está ahí, está ahí a la derecha vamos a por él, vamos a por él ¿por qué nos disparan? ¿dónde, dónde, dónde, dónde estáis? ahí acaba de atravesar el río vamos por aquí del puente y llegamos antes que nadie nosotros vamos a ser los coladores y es que no tengo para correr no, eh, no falta, vale vale, tiene que ser por esta zona, eh cuidado está por esta zona, eh que no me dispara que no me dispara tampoco está ahí ahí, 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 ahí está ahí abajo uy, 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 dejadlo a mí dejadlo Nice Pues bueno, reta consiguió, chicos, hemos ido a muerte, o sea, no nos puede decir nada, hemos ido ahí a muerte y hemos salido con vida Nos hemos enfrentado incluso al jefe rival Pero bueno, vamos a echar, así como soy un poco light, vamos a echar una última intentándolo con el light drop ¿Qué te parece? Sí Vamos a echar una última, reto superado, por supuesto, hemos ido enfrente sin escondernos Y lo hemos superado, hemos sobrevivido Mira Azul, vamos a ganar con tu color Claro que sí Ah, no, no podemos, bueno Entonces, ¿qué? ¿Cómo va esto? Lotea todo lo que puedas, no podemos coger armas y cuando caiga la eldrop, vamos para allá, ¿vale? Cuando salga el jefe, nos acercamos a él Eh, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Yo no a ninguna parte Vale, 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 a ver si sale el jefe, ¿te imaginas que salimos uno de los dos el jefe? Oh, ¿sería ya? Sería epicísimo para acabar la partida, eh Pues sí, ojalá Ni airdrop ni leches Bueno, el airdrop nos lo regalamos Oh Vale, por dios Al menos nos salía un player, ¿sabes? Sí, bueno Vale, eh, nos acercamos al jefe Vamos al jefe, que va a lanzar el airdrop Y el arma que consigamos ahí, chicos La que se me ponga en el número uno, si cojo más de una, obviamente La que se me ponga en el número uno, es la que podemos usar Si cogemos alguna, ¿no? Si no, pues vamos a llorar tristes en una esquina El otro día me la liaron porque intenté coger el airdrop Digo, va, lo que me salga en el airdrop Y como hay un tonto que se muere debajo de la caja Se me puso a resucitar Se me puso a revivir Que triste es eso, ¿dónde está el jefe? ¿El jefe aún no ha lanzado el avión o qué? No lo sé Venga jefe, por favor, eh Es un jefe infiltrado, ¿te imaginas? Sí, sí Uy A ver Mira, mira, hola, ¿qué tal? Hola, jefe ¿Lanza el airdrop? Lanza ya eso, hombre Lanza lo tuyo Sí, sí, muy bien Sí, pero la has lanzado Ay, 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 ay Eso, eso, eso Dispara Dispara que estamos en el reto Por favor Por favor Te pongo a un cerdito, tío Pero ponme Dispara eso Espera, espera Va para allá ¿Lo ha lanzado? No, no, pero esto solo es del enemigo Tío, tira el airdrop Hijo de fruta Por favor Imagina que nunca lo tiras y ya No, a ver Bueno, chicos Y esto es un jefe un poco de... De estos que son cabroneses, ¿no? Ahora que hay gente Pero tira el airdrop Es que no me estoy cayendo Bueno Y nosotros aquí ¡A puño! ¡Ahí! ¿Lo lo haces ahí? Me cago en todo Que están todos ahí, loco Me cago en todo Ahí le va el peligro Bueno, bueno, chicos Aquí Desafío extremo No pasa nada Vamos a coger esas pastillas Vale, vale Lo que consigamos, ¿eh, Blue? Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Ojo, ojo Y uno muere, ¿sabes? Tipo, barre Dale a la espada Dale a la espada Dale a la espada Vale, a ver ¿En una MP? ¿En serio? ¿De todo lo que había ahí cojo una MP? ¿Eres consciente que cojo una de Serigel y no cojo las balas? Que tristeza, chaval Que tristeza, chaval Le voy a poner munición a amarilla Bueno pues yo juego a puños Porque te lo juro No tengo una más Te doy granadas aunque sea Dame, dame Uy Me está, me está reventando Ostras, chaval Oh, no, ya estoy muerta, chico Chaval, 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 chaval ¿Te te ganas? Espera, voy, voy Ostras, tío, máxima tristeza, eh O sea, es muy triste, me tienes que ir llorando Eh, puede... No, pero ya hemos abierto una caja Pues nada, a pelo, con lo que tenemos Es que mira, tengo una de ser eagle y sin nada Ay, que me están disparando y no tengo nada Me acaban de reventar brutalmente Jefe Pues nada Dios, tío, es que vienen todos aquí Disaparecí It's a prank, bro Ostras, que mal Esta ha sido muy triste, probamos una última Que me queda ahí con... Probemos Sí, sí, otra de estos chicos, porque es que no... Le damos así rapidín, rapidín Y es que ha sido muy sad Muy sad Primero que el tío nos lo coloca en el río Donde están todos los enemigos ¿Estamos todos o qué? Y encima que no cojo nada, ¿sabes? Y yo tampoco, ¿qué te crees? Bueno, una MP, pero sin munición, la he cogido sin munición Y yo, la de ser eagle sin munición Ay, yo por qué hago tocando el piano, what the fuck Si ya tienes munición, hombre, no te he robado nada Vale, vale, vale A ver si sale jefe Esta ya es la última chicos, ya no haremos más Pase lo que pase Vamos, vamos Esta va a ser la última Al fin y al cabo hemos hecho cinco partidas Esta es la quinta, si no recuerdo mal Así que espero que os esté gustando Y así dejad un buen like Compartid el vídeo Para que siga haciendo estas colaboraciones Don't kill me enganchino nada ¿Ni te estar? ¿En serio? Para que siga haciendo estas colaboraciones Y sobre todo pues para que siga subiendo este tipo de modalidades Que es la caja troll Sí Otros retos que queráis decirme Pues me los dejáis en los comentarios ¿Dónde está el jefe? Es que el jefe está aquí abajo Vale, ha llamado, ha llamado Ha llamado, gracias Gracias Menos mal que no es como el otro Ha llamado, ¿no? Pues sí Ocho le ha puesto una señal Han puesto una señal Pero supongo que será para que vayamos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Está aquí? ¿Está adentro? No, si no puedo coger el arma tranquilo Vale, regala a ti Sí Ojo, me han enseñado aquí Anasis es el enemigo Sí, es el enemigo Yo no tengo ni granada Eh, jefe Por favor, no me seas como el anterior, ¿eh? Es que aún no lo he lanzado Aún no lo he lanzado ¿Pero a qué esperan a lanzarla? No lo sé, no lo sé No lo entiendo A que vengan todos, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente A que nos maten como antes Hacemos el baile de Lightroom La, 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 la La, 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 la Pa' que llueva, pa' que llueva La, la, la ¿Te imaginas que la matara a alguien? ¡Ay! Me pensaba que iba a caer el tío Insta kill, ¿te imaginas? Sí, sería muy truad, ¿eh? Sería un poco triste que muriera, ¿sabes? Voy a darle el espacio como si no hubieras mañana La M39 ¡Tío! ¡Otro de ese enemigo es sin balas! ¡Tío! ¡Tío! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Tío! ¡Por qué! ¡Tío! ¡Por qué! ¡No! ¡En serio, Daugue! ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque la vida es muy sad Pide munición, a lo mejor te la regalan Dios Vale, vamos asegurándonos las eliminaciones Vale, a ver, no me puedo medio quejar demasiado Vale, perfecto ¿Querías eso? Necesitaría, tienes granadas o algo, porque sabes Eh, sí, 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 ten en el A ver, que no te la roben nadie, es que va a ver, pero ven aquí, a esta esquina Vale Vale, gracias No puedo coger más Pide, pide la muni de, ya sé, a lo mejor Ali te la deja Vale Espera, no, eso no ¿Tenéis, eh, tenéis, tenéis algo, tenéis algo? ¿Alguien te la da? No 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 tiene mucha pinta, eh No, no, no Todas me dicen, no, no ¡Este, este, este! ¡Este, este, este! ¡Nada, pero! No puede ser, no puede ser, no puede ser, por si no la usa Piénesela otra vez, piénesela otra vez Hay que ser hijo de fruta por coger una munición que no te sirve Por favor Hay que ser hijo de fruta Me la dejo con siete varas, que triste Vale, vale, he matado a otro, he matado a otro Vale, nice, nice Vale, he matado a... He matado a un Germán Espero que no seas Germán Ni idea ¡Gracias! Y si eras tu Germán, no solo de... No, Germán, no eres esa Germán Era Bifli Corre, 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 reviememe Gracias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya estoy, está aquí abajo, estoy aquí abajo Vale, 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 vale Vale, lo menos No sé a cuántas estoy matando, pero bueno ¡No! ¡No me estoy siguiendo! ¿Por qué me caes siempre encima? ¿Estás bien? ¿Estás muerto? ¿Dónde estás? Estoy en el suelo, en la casa ¿En la casa? ¿En la casa? Ah, te están curando, te están curando Siempre me caen mis pies en la cabeza Cuidado, eh Sí, sí, ya, ya, ya ¿Dónde está la gente? ¿Estás bien? Sí, 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 ya está bien, está bien Me estoy tomando un botiquín Me cae sin la mar No tengo balas ya, qué triste La tristeza No será nada Bueno, hay mucha gente ahí, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡He caído! ¡He caído! ¡No! 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 ¡Yo también! ¡Yo también caí, caí, caí! ¡Ah! Es chunga y con un arma así tan de puntería Aquí en este video de juego Pues bueno chicos, espero que os haya gustado Como os he comentado antes Si es así, dejad un buen like Compartid el vídeo Dejadme en los comentarios Y si queréis que siga haciendo retos Desde estilo Desde estilo Desde estilo Como en la caja troll O todos los que vais subiendo Sobre todo si queréis colaboraciones más con Blue Dejadme en los comentarios Para que hagamos más colaboraciones Y nada Y recuerdo chicos Que en la descripción os dejo su canal Donde también subéis su bike Y entre otras cositas Sobre todo Últimamente está haciendo más directos Así que Os dejo su canal Para que le visitéis Y le deis mucho cariño ¿Eh? Cariño del bueno, eh No os paséis Así que chicos Nos vemos en el sitio capítulo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!